El cuerpo de Luis Cumbes Sánchez yacía inerte sobre el asfalto de una calle del barrio Venezuela ubicado al sur de la ciudad de Machala. Cerca de él, 15 indicios balísticos fueron fijados por el equipo de la unidad de criminalística, quienes llegaron al lugar alertados por el LECU 911. Fuéramos alertados por el 911 por una muerte violenta aquí en el sector de Machala, Nuevo Pilo. Se podría determinar que es un delito por asesinato. El ciudadano oxiso de María Luis Jacinton Cumbes Sánchez. Según el agente de la Dinased, el oxiso había salido de su hogar a sentarse a un costado de esta calle. En momentos que conversaba con varias personas, llegó una moto con dos ocupantes. En ese lugar llegan a la motocicleta con dos ocupantes. Hasta el momento tenemos que las posibles características de estos ciudadanos son tres morenas, son altos, con textura delgada. Llegaron y arremetieron con arma de fuego a este ciudadano por varias ocasiones. Cumbes Sánchez, de 40 años, registraba seis detenciones por robo, existencia de delitos y asesinatos en el año 2001 y 2010. En este último fue procesado por la muerte de Jessica Núquez, esposa del asambleísta Carlos Zambrano. Cumplió una condena de nueve años en prisión saliendo en libertad en el 2019. Claro, consideraríamos que es una muerte selectiva, estaríamos todavía por investigar lo que es la motivación. La víctima fue trasladada hasta el Instituto de Ciencias Forenses para la necropsia de ley. Con la muerte de Cumbes, la provincia de El Oro registra 35 muertes violentas en lo que ード del triunfante en los últimos meses. Cumbes, la provincia de Ciencias Forenses para la necropsia de ley.